Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, ya es martes y estas son las breves del Ángel. En la mañanera de hoy se habló un poco de todo. Por ejemplo, con respecto al empleo, dijo el presidente, 269,143 nuevos empleos de acuerdo al IMSS en el primer trimestre. Lo mejor que ha pasado en los últimos 10 años, pues ya hay especialistas que tienen otros números y que dicen es el peor rendimiento de 2014 a la fecha. A ver quién tiene la razón. Con respecto al tema de la Guardia Nacional, había el rumor de que serían los estados los que pagarían por esta guardia. Pues ya dijo el presidente, no, 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 será el gobierno federal quien corra con los gastos. Y una más, con respecto al tema de las gasolineras más baratas, Andrés Manuel ayer las dio a conocer. Bueno, pues resulta que algunos reporteros fueron a buscarlas y lo que se encontraron son gasolineras cerradas en algunos casos. Y dijo Andrés Manuel, ah bueno, esa es información de la CRE, ahora vamos a cruzarla con la Profeco. Ojo con esto. Ayer una magistrada de Quintana Roo liberó órdenes de aprehensión en contra del gobre precioso Mario Marín, el exgobernador de Puebla, también del empresario Kamel Nassif, el de las botellitas de 18 años, y también del exdirector de la Policía Judicial Poblana, Hugo Adolfo Karam. ¿Por qué? Pues por posible tortura en contra de Lidia Cacho. Esto desde 2006. Vamos a ver si cae el primer pez gordo de la 4T. Ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Andrés Lajuz, el secretario de Movilidad, presentaron el sistema integrado de transporte y mapa único. Es decir, una tarjeta para entrar a los diferentes sistemas de transporte, un solo mapa donde usted pueda ver las conexiones entre un sistema y el otro, y también una nueva imagen muy bonita, por cierto, que rediseñó aquel diseñador Lance Weyman, que fue el autor de los primeros logotipos del metro y de la imagen de los Olímpicos del 68. Todo maravilloso, pero mientras siga la inseguridad y los microbuses en las calles, seguimos atrasados. En el panorama internacional lo que predomina es la información con respecto al terrible incendio de Notre Dame, la Catedral de París. La pérdida es enorme. Sin embargo, se logró salvar afortunadamente la estructura, por lo menos, y también el órgano muy importante del siglo XVIII, y hasta las reliquias, la corona de espinas y los clavos de Cristo que estaban ahí. Y, bueno, lo más importante ahora es la reconstrucción. Emmanuel Macron convocaba desde ayer, pues los empresarios se han volcado. Van 600 millones de euros que ya se pusieron sobre la mesa, y el primero en actuar fue François-Henri Pinot, el esposo de Salma Hayek, que puso 100 millones de euros. Parece ciencia ficción, pero se llama transferencia de uso materno. Una mujer de 32 años, griega, que no podía tener hijos, lo logró gracias a la ciencia. Hasta ahí todo normal. Pero ponga mucha atención para saber cómo. Un grupo de científicos griegos y españoles. Primero, a esta mujer del óvulo le sacaron el material genético. Al óvulo donado de otra mujer, al que le habían sacado el material, le pusieron el de la mamá. Y luego, in vitro, con el esperma del que resultó el padre, fecundaron y el embrión lo implantaron en el útero de la primera mujer. Y nació un bebé sano. ¡Qué maravilla, ¿no? Esas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, ángelmetropolitano.com.mx ¡Gracias!